Aunque la pandemia complicó la ejecución de obras públicas con mucho esfuerzo de gestión y estrategias, el Ayuntamiento de Progreso emprendió el continuo y seguro programa de pavimentación y reparación de calles. A la fecha repavimentó más de 28 kilómetros de calles y bacheó más de 8 kilómetros, a beneficio de los ciudadanos y los camiones de transporte público y carga. Calles pavimentadas a lo largo del municipio y en todas las comisarías, seguimos trabajando, seguimos con esa dinámica de gestión importante que ha caracterizado desde el día uno la administración, seguimos empujando todos los temas que tiene el municipio para sacarlo adelante. Se arremosaron calles que en décadas no se habían atendido o solo se hacían remedios. Hicieron algo porque lo hicieron de la esquina de allá a la esquina de acá, fue parejo, no fue pedacitos. Pues realmente el trabajo hasta ahorita lo estamos viendo bien, se ve bonito, se ve parejo, no, y la gente pues realmente lo aprecia. Me siento feliz y contenta por la verdad que el señor Jesús me lo bendiga enormemente a él y a toda su familia porque nunca he visto a ningún presidente que venga acá a ver tu calle y arreglarla. Con la pavimentación de calles y de obra pública se reactivó la generación de empleos. Todas las obras están participando gente del municipio, gente de las diferentes colonias, gente de las diferentes comisarías, tanto en las obras de Sedatu como en las calles, ¿no? Entonces, muy contentos porque de una u otra forma estamos generando un círculo virtuoso para con las familias. Adelantó que continuará con las obras de infraestructura cardetera y de obra pública a beneficio de la población progreseña. Con imágenes de Juan Velásquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos. Lunes a viernes, 8 de la noche.